El alcalde Palaciego, Juan Manuel Valle, ha señalado que los requerimientos constantes por parte de las distintas administraciones superan el millón de euros y otros 100.000 euros en concepto de intereses de demora. Al perjuicio económico que supone para los palaciegos tener que devolver esas cantidades, cuyo destino no se sabe cuál ha sido, aunque sí que no se ha gastado en lo que iba destinado, hay que sumar las carencias que ha provocado la falta de inversión en servicios tan especializados y arriesgados como los de emergencias. La primera de las reclamaciones data de octubre de 2007 y asciende a 24.605 euros que se hicieron efectivos en febrero de 2008 y cuya finalidad era dotar a los servicios de seguridad ciudadana de equipamiento destinado al rescate de personas y su atención y evacuación en caso de emergencias. El anterior Gobierno municipal no justificó adecuadamente el destino de este dinero contraviniendo la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A ello hay que sumar otros casi 2.000 euros con que la Junta subvencionó la compra de material de protección de incendios y que se hizo efectiva en octubre de 2009, pero de la que no consta documentación justificativa alguna. Tampoco se justificaron los más de 3.800 euros destinados al mantenimiento de agrupaciones locales de protección civil y equipo de transmisión que se hicieron efectivos por parte de la delegación del Gobierno andaluz en diciembre de 2007. Esta cantidad generó unos intereses de demora de más de 500 euros, con los que el montante a devolver ronda los 4.500 euros. ¿Qué le parece que se haya gastado dinero para equipamientos de bomberos en otras finalidades y que ahora tengamos que devolverla con intereses? Pero es que el ayuntamiento, de ahí no sé nada, de política de esas, no es que sabe nada. ¿Qué dice que uno ha robado? ¿Que el otro tiene más? ¿Que el otro tiene menos? Pues no sé nada. Que si han dado un dinero para hacer una cosa, para los bomberos, la han gastado en otras, pues también de que se lo tengan que devolver. ¿Qué? Que eso creo que está mal eso, ¿no? Hombre, porque si la daban una cosa y ahora la gastan otra, pues esto se ha quedado ahí. Hay que tener muy claro que las subvenciones, en este caso, o las distintas partidas que vengan con un fin, hay que ir, hay que destinarlo a ese fin concretamente, porque si no pasa lo que pasa. Obviamente eso pasa porque tiene que haber, de hecho, por la entidad emisora, una fiscalización, como así parece que ha sido, de ese dinero que tenía que ir para tal fin, y obviamente lo que no se puede hacer. Y yo, como aquí, como habitante de los palacios, pues también pongo el grito en el cielo, porque si eso nos causa un menoscabo para las arcas públicas, y en este caso, no solamente devolver ese dinero, sino encima también, pues devolver unos intereses, pues entonces ni lo comió por los servidos. Todo lo que viene, en este caso, simplemente es una mala gestión, no saber de dónde se está, y lo peor de todo es que ese dinero, si se ha gastado ya, ahora hay que buscarlo y posiblemente pedir un crédito, con lo cual no solamente tenemos que devolver los intereses de la subvención, sino simplemente también devolver esos intereses que nos va a costar la concesión de ese crédito. Pues parece bastante mal, vamos, que como han hecho ya tantas cosas, devolverlo, tendrá que devolverlo porque si lo han gastado en otra cosa, imagino que tienen que devolverlo, pero pues la opinión mía también uno creo que cuente mucho, han cogido tanto dinero de sitios que no debían que ahora la solución tendrán que buscarla los que estén a cargo de eso, porque los bomberos si necesitan algo tendrán que dárselo y no entiendo cómo hemos estado tantos años igual y los últimos plenos que he escuchado han sido más cosas las que han pasado, no solamente lo de los bomberos. Yo me quedo un poco flipado cuando he escuchado las cosas y cuando se coge dinero de, yo qué sé, o de personas mayores que también cuando las cuiden las cogen para otras cosas, pero vamos, yo ya no me asombro porque también conozco un poco, por ejemplo, a la gente que han estado aquí gobernando, entonces tantos años yo creo que da igual que sea, de un partido o de otro, en casi todos los sitios es malo. Pues me parece primero que nada ver a dónde ha ido ese dinero, porque si es de dotación para los bomberos y los bomberos yo qué sé, yo no lo veo tan malo, buen camión, buenas instalaciones, huertas de poco tiempo, y lo que habría que ver primero que nada para dónde ha ido ese dinero desviado. Yo lo veo mal, si se pide para aquí para los bomberos, lo más normal, es que sea para esto, ¿no? Y ahora encima lo tienen que devolver y con... muy mal. Y lo pagamos todos nosotros, ¿no? También. Pues me parece fatal. Se han perdido tantas, se han perdido muchos, hay que buscar al que tiene, al que se ha llevado la subvención o la ha cambiado de sitio. Entre las medidas en marcha para paliar las carencias de los servicios locales de emergencias, están las oposiciones que realiza estos días el consistorio palacigo para cubrir cinco plazas de bombero conductor, a las que se han presentado más de 500 aspirantes. Para el buen desarrollo de estas pruebas, el actual equipo de gobierno encabezado por el alcalde Juan Manuel Valle, ha establecido una serie de medidas, muchas de ellas sugeridas por el mismo personal de Parque de Bomberos, dirigidas a garantizar la transparencia y legalidad del proceso selectivo, como el uso de sobres lacrados, utilizar ordenadores ajenos a la red municipal, o que los miembros del tribunal calificador permanezcan juntos durante las pruebas de conocimiento.